Hola y bienvenidos a una nueva edición de Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema, ¿Qué es y para qué sirve la coenzima Q10? Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video donde estaremos desarrollando este interesante tema. Ahora vamos con la información. Con el paso del tiempo, la cantidad de coenzima Q10 que hay en el cuerpo disminuye, por lo que conviene consumir alimentos que la contengan para mantenerla en los niveles adecuados. La coenzima Q10 o ubiquinona es un nutriente que se encuentra presente en todo el cuerpo, pero especialmente en el corazón, hígado, riñones y páncreas. Nuestro cuerpo la obtiene a través de la dieta y por transformación de otras coenzimas. En los últimos años se está recomendando en muchas personas como complementos nutricional para ayudar en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, gingivitis, enfermedades neurodegenerativas, etc. Explicamos sus funciones, en qué casos conviene tomarla y qué alimentos la contienen naturalmente. ¿Qué hace en nuestro cuerpo? Esta coenzima tiene por una parte una importante función antioxidante, ya que actúa de manera similar a la vitamina E, pero siendo mucho más potente que esta. Por otro lado, otra de sus funciones es la de producir energía a nivel celular. Es por ello que si nos sentimos cansados, esto es síntoma de una falta de esta coenzima en nuestro organismo. Finalmente, participa en la respiración celular, por lo que contribuye a la oxigenación de los órganos. Estas dos funciones principales convierte a la coenzima Q10 en un suplemento que es excelente para mejorar principalmente el sistema inmunitario y el sistema cardiovascular, así como para protegernos de los radicales libres, entre muchos otros beneficios. ¿En qué enfermedades puede ayudar? A partir de estas funciones que hemos comentado, se recomienda tomar la coenzima Q10 especialmente a las personas que sufran algunas de estas enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, hipertensión arterial, entre otras. Diabetes, estimula la secreción y la síntesis de la insulina. Gingivitis y otras enfermedades de las encías, reduce las bacterias de la boca y baja la inflamación. Cáncer de mama, mejora de la calidad de vida, ayuda a prevenir la metástasis e incluso podría haber remisión parcial. Enfermedad de Huntington, enfermedad neurótica genética poco común, ayuda a mejorar sus síntomas. Parkinson y Alzheimer, mejora la oxigenación cerebral. Distrofia muscular y esclerosis múltiple. Síndrome de la fatiga crónica y fibromialgia, ya que interviene en la producción de energía. Enfermedad de Leime, es una infección bacteriana que se adquiere por la picadura de una garrapata infectada. Artritis reumatoide, elimina la inflamación de las articulaciones. VIH-Sida, fortalece el sistema inmunológico. Infertilidad masculina, mejora la calidad del esperma. Migraña, ayuda a su prevención. Sobrepeso, puede ayudarnos a reducir el peso de manera natural. Las personas obesas y las que hacen dietas muy estrictas, suelen presentar niveles bajos de coenzima Q10. También se recomienda en casos de agotamiento y para mejorar el rendimiento durante el ejercicio. ¿Por qué nos falta? Esta coenzima se va agotando con el paso de los años, por lo que las personas mayores son quienes más suelen sufrir de su déficit. Pero además de la edad, hay otros factores que contribuyen a esta disminución. Consumo habitual de tabaco. Alimentación con cantidades insuficientes de la coenzima. Alimentación vegetariana, por ejemplo. Incapacidad del organismo para producirla en cantidades suficientes. Estrés. Candidiasis. Alimentos que contienen. Los alimentos que naturalmente contienen niveles más altos de coenzima Q10 son el pescado y la carne. Dentro de los pescados, la contiene sobre todo los azules. En el caso de las carnes, sobre todo las de ternera. Los de origen vegetal no la contienen de tanta cantidad, algo que deberán tener en cuenta aquellas personas que sigan una alimentación vegetariana, pero aún así citamos los más destacados. Cereales integrales y germen de trigo, aceite vegetales, frutos secos, especialmente los cacahuates, espinacas, brócoli, coliflor y zanahoria. Coenzima Q10 como suplemento. La manera más habitual de tomar es como suplemento nutricional, especialmente cuando queremos tratar naturalmente alguna de las enfermedades que hemos citado. Actualmente, hay muchas marcas que la producen y la comercializan y la encontraremos fácilmente en farmacias y herbolarios. Para saber la dosis, recomendamos consultar con un especialista o bien seguir las indicaciones del producto. ¿Tenías idea de todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales. No olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video, suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Esto es Remedios Fácil 24. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.